Me dirijo a todos los españoles en nombre del primer partido de España, pero también estoy seguro en nombre de la gran mayoría de ciudadanos que, al margen de sus convicciones políticas, asisten con estupor al último espectáculo que el señor Sánchez ha provocado. Un presidente digno de nuestra nación no lo somete al bochorno internacional como el que estamos viviendo. Un presidente responsable no lleva su corrosiva política al único proyecto de divide y vencerás. Y un presidente respetable empieza respetando él a quienes le han dado el alto honor que ostenta. Sé que muchos de ustedes están hartos de guiones en los que el protagonista es siempre el mismo. Y el conjunto de ciudadanos no alcanzan ni la consideración de figurantes. Varios años de presidente y el señor Sánchez aún no ha entendido que la institución más importante de nuestro país son los ciudadanos. Ha dicho que se toma cinco días para pensar en sí mismo y en mi opinión lleva cinco años haciendo exactamente lo mismo, pensar en sí mismo. Y basta ya. Ningún español puede abandonar sus obligaciones por su propio interés, su conveniencia puntual o por eludir sus responsabilidades. Mucho menos puede hacerlo el que ostenta la presidencia al gobierno. No existe en ningún lugar del mundo la figura de presidente fijo discontinuo. Todos los servidores públicos tenemos que responder ante nuestras responsabilidades. Y el presidente del gobierno de la nación, el primero. Una de ellas es dar explicaciones de manera inmediata sobre los casos de presunta corrupción que afectan a su gobierno, a su partido y a su entorno. Comprendo que no es agradable ni apetecible, pero tiene que hacerlo porque es su gobierno, su partido y su entorno. Debería haberlo hecho hace semanas y sus respuestas no han llegado. Por algo será. Puedo seguir más lejos hacerlo ayer mismo en el Congreso de los Diputados y tampoco. Por algo será. Repetir muchas veces lo que él llama derecha y ultraderecha para ver si la gente que le ha votado le perdona cualquier indecencia por cuestión de ideología. Lanzar graves y gratuitas acusaciones a los demás obviando las fundamentales que hay sobre su gobierno y su partido. Y por último, desaparecer para ver si logra girar el tema de conversación y que los españoles olviden lo que estamos hablando es una frivolidad inaceptable. Todo parece indicar que ha puesto en marcha una operación de supervivencia política. Se busca movilizar a la gente bajo compasión porque ya no puede hacerlo por su gestión y ya de paso se pretende aprovechar para intimidar a jueces y a periodistas. Pero es que la imagen de toda una nación no puede secuestrarse para ponerla a disposición de la estrategia electoral y judicial del Partido Socialista. En ningún caso. Ostentar el alto honor de la presidencia exige mayor seriedad de la que estamos viendo aquí y en toda la prensa internacional. Creo además que subestima la inteligencia de la mayoría de los españoles. Pero sobre todo insulta directamente a sus votantes porque considera que le permitirían cualquier cosa dividiendo a España en bandos. La oposición nos llame lo que nos llame podemos decir muchas cosas. Los medios de comunicación también pueden decir muchas cosas. Pero hay una realidad incontestable y es que hay una serie de investigaciones judiciales que afectan a su gobierno, a su partido y a él. Desde el año 22 hay una investigación abierta por la Guardia Civil, por la Fiscalía Anticorrupción y por la Audiencia Nacional. Con varios detenidos y derivadas que llegan a varios ministerios y a y al Partido Socialista por malgastar y lucrarse con dinero público y cuyos implicados además son los que portaban las maletas de la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto de Barajas. Hay una segunda investigación, reabierta hace pocas horas, que pretende dilucidar y qué hay detrás del espionaje al móvil del presidente y otros dispositivos del gobierno sin que aún hoy sepamos qué había en ellos y qué se está jugando España y con quién con esta situación. Y hay una tercera investigación a su gobierno sobre las vías de acceso a fondos públicos. Se cuestiona directamente si ha habido empresas que obtuvieron dinero de todos los españoles por la relación directa o indirecta de su entorno. ¿Sugiere que detrás de esto está la oposición? No, está la justicia. En todo caso, si hay un partido detrás de todo esto, es el Partido Socialista Obrero Español el máximo y el único responsable de los hechos. Nuestra responsabilidad se limita a exigir explicaciones sobre dudas que cada día se van acrecentando. Es nuestro deber y si lo que se pretende es que lo ignoremos lo que está pasando por responsabilidad, ya les advierto que no puedo hacerlo. Primero negaron la mayor sobre la trama que les afecta. Después dijeron que era sólo cuestión de un asesor sin importancia. Más tarde que sólo afectaba a un ministro. A continuación, que afectaba a varios cargos. Cuando ya no tenían salida, intentaron campañas de desprestigio contra todo y contra todo lo que estaba ocurriendo. Y ahora estamos ante el nuevo capítulo de lo que llama malvada derecha y ultraderecha por si le cuela algún incauto. Y lo más peligroso, ante la rehabilitación al máximo nivel de acusaciones de supuestos fachas con toga para amedrentar la justicia. Oficialmente, a ojos de todo el mundo, Sánchez ya es el portavoz del lobby de la lawfare, indistinguible de sus socios. Siento decirle que o se equivoca de país o se equivoca de momento. En España nadie está al margen de la ley, se apellide como se apellide. Ni los españoles aceptan dobles raseros, ni parecen dispuestos a que se amenace su convivencia y su concordia por la supervivencia personal de nadie. Si a Sánchez le quitan las palabras ultra, extrema derecha y fachosfera, no tendrían nada que decir. No tiene principios sólidos, ni proyecto político, ni presupuestos generales. Y por eso, como no puede gobernar por adhesión, pretende gobernar por compasión. No lo permitamos. Desconfíen de todo político, del signo que fuere, que pinte la compleja realidad como un pueril asunto de unos contra otros. No hay dos Españas enfrentadas, sino un presidente enfrentado a la realidad y a los valores democráticos. A la justicia, a la prensa libre, al pluralismo político, a toda la armazón institucional que hace de España una democracia plena, es decir, enfrentado a la verdad. Quiero finalizar transmitiendo un mensaje de tranquilidad y esperanza a los españoles. Es lamentable que casi un año después de las elecciones haya sido todo este tiempo, tiempo de decadencia, de ruptura de los consensos, de amnistía y de corrupción. Sé que no ha habido nada más que España requiere menos propaganda y más gestión. Sé que la gente sufre dramas más serios de los que pretende abanderar el señor Sánchez. Sé que vivimos un tiempo triste, bronco, cansino, que urge sanar las heridas y las fracturas que se han generado o ocurrirá. Sé también que en todas las ideologías hay personas que no comparten lo que estamos viendo. Provocar un enfrentamiento entre españoles, liquidar la transición que dio lugar a la España democrática, la combinación tóxica de populismo, independentismo y de desprecio a las instituciones. Sé que muchos españoles que han votado a partidos distintos al mío no se sienten representados por esto y desean abrir una nueva etapa. También pasará. Sé, en definitiva, que la gran mayoría entiende que España merece otro presidente. Otro presidente que actúe con serenidad y con madurez. Y lo tendrá. Señor Sánchez podrá seguir castigando los valores que compartimos la mayoría de los españoles. Podrá seguir practicando el cainismo entre los españoles. Podrá incluso superar una moción de confianza si se lo propone, porque el independentismo tiene ante sí el negocio que siempre ha soñado. Pero que sepa que al final se hundirá. Se hundirá y que lo hará en solitario. Si aún lo desea, todavía puede prolongar su agonía, pero no será más que eso. Una agonía de quien ni ayer, ni hoy, ni el próximo lunes ha estado a la altura que merece este país. El presidente del gobierno de España no puede dimitir como quien se va de puente porque no le dan suficientemente la razón. El presidente del gobierno de España no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade. Ser presidente es algo más serio. Ser presidente es rendir cuentas ante los ciudadanos también cuando las circunstancias son incómodas. Ser presidente es mirar por los demás en lugar de hacerlo continuamente por sí mismo. Y añado, señor Sánchez, ser presidente del gobierno de España, claro que merece la pena. Solo que no a cualquier precio, ni de cualquier manera. La pregunta no es si merece la pena ser presidente del gobierno de España. La pregunta es si merece la pena hacerlo como usted. Creo que hoy más españoles que nunca comparten conmigo la respuesta. Muchas gracias por su interés. Una pregunta. No sé quién da el turno aquí. Venga arriba, presidente. Usted ha hablado del tema de la cuestión de confianza. ¿Realmente valora esa posibilidad que puede plantear el presidente del gobierno el lunes? Y si no lo hace y si dice que va a seguir, ¿se plantea usted pedir su comparecencia en el Congreso o en el Senado a petición propia del Partido Popular? Y segundo, ha hablado también de la situación internacional en la que queda el país. Hoy muchas portadas de muchos diarios internacionales hacen referencia a nuestro país. ¿Qué valoración hace de lo que cuenta hoy la presencia internacional? Gracias. En relación con la moción de confianza, como viene siendo habitual durante toda la carrera política del señor Sánchez, este hará lo que más le convenga. No tengo la menor duda. Yo creo que se la puede ahorrar. Y se la puede ahorrar porque es evidente que tiene la confianza interesada de los partidos independentistas. Por supuesto, va a tener el apoyo, como digo, de los partidos independentistas, conscientes ellos de que nunca van a tener un aliado mejor que el señor Sánchez. El independentismo siempre hace negocio, pero ante el presidente más débil de la democracia española, el negocio está garantizado. Por lo tanto, usted no sé si lo va a hacer o no, hará lo que más le interese y lo que todo parece indicar es que el independentismo, mientras la debilidad del señor Sánchez prosiga con mayor intensidad, si cabe, va a ser mucho más fácil que apoye al presidente del gobierno más débil de la democracia española. Pero usted, en relación con la prensa internacional, es un bochorno ver la prensa internacional y cómo deja la dignidad de la institución, la presidencia del gobierno, la estabilidad de las instituciones españolas y cómo deja nuestro país en una situación de provisionalidad lamentable. Pero usted, la prensa internacional no se hace eco de ningún problema emocional del presidente del gobierno. La prensa internacional se hace eco de los problemas de presuntas corrupciones que afectan al presidente del gobierno, a su partido y a su gobierno. Esto es el resumen de las portadas de la prensa internacional en el día de ayer, por la tarde y en el día de hoy. Mire, yo sobre la emoción de confianza creo que me he pronunciado y lo vuelvo a hacer. En cuanto a si el señor Sánchez va a presentar o no la moción de confianza, le insisto, hará lo que más le convenga como ha venido haciendo en los últimos cinco años. En mi opinión, puede ahorrársela. El presidente más débil de la democracia siempre va a obtener la confianza de los partidos independentistas de España. No tengo usted ninguna duda de que esto ha sido así y lo hemos visto durante la legislatura anterior y con mayor énfasis durante la investidura y, por supuesto, durante este primer año fallido de legislatura. Y sobre la comparecencia o no comparecencia, la comparecencia importante será la del próximo lunes. Entiendo yo, a partir de ahí, seguro que le puedo contestar a más preguntas a partir del lunes con la comparecencia, parece ser, del señor Sánchez. Espero que no necesite más tiempo de descanso para comparecer y decirle a los españoles qué quiere ser, qué quiere hacer y qué es lo que más le apetece.